¡Hola! ¡Buenas sorpresas! ¡A mí me le da, que no sé! ¡Ile, aquí es sorpresa! ¡Ile, aquí es sorpresa! ¡Buenas sorpresas! ¿Con qué relato se hicieron ustedes? Con tu celular, Ale. Que se desprendieran un poquito para que les saliera la cara. ¡Ale, aquí está tu celular! Con tu celular grava. ¡Ale, aquí está! ¡Ale, aquí está! ¡Ah, qué tal! ¡Cajal! ¡El chapulín colorado! ¡Cajal! 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 ¡Acad! Gracias. ¡Te amo! ¡Te amo! Chiquitibú a la bimbomba Chiquitibú a la bimbomba ¡A la río! ¡A la bau! ¡A la bimbomba! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Rara-ara! ¡Te la abrazo! No, pues desde la suena nos agarramos nos dimos la... ¡Perdón! ¿A quién le piden perdón? ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡A la bimbomba! ¡Perdón! ¡A quién le piden perdón! ¡A Pedro! ¡A Pedro y Clarice! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Ustedes muchachas, a mí, Claudia, y cantemos. A ver, acércate con tu mami. Las mañaritas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, cantaba... Pati, ven, rápido, córrele. Me quisiera hacer favor... Más cerca, en medio, con Arturo, con Arturo, ya ve. ¿Qué pasa, mi amor? Despierta, mi bien, despierta, que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se rey. A ver, no se muevan nadie.